Muy buenas tardes, chicas y chicos, bienvenidos un día más a este el cubículo de legocentrismo puro porque hoy os vengo a contar 50 cosas sobre mí. Y sí, me adelanto a los acontecimientos, he dicho buenas tardes porque sé que este vídeo lo voy a editar a lo largo del domingo porque hoy es sábado y una después de este vídeo se va de parranda máxima, así que al lío. Antes de comentar con la reta y la de cosas que os quiero contar, que espero que os quedéis porque yo creo que va a ser súper divertido, os tengo que recordar que el anterior vídeo que subí, un vídeo exoficial, os mencionaba que por fin me había tirado a la piscina y iba a hacer una quedada cervecera, así que si no habéis visto ese vídeo, ir corriendo en este vídeo aquí, pinchar, y ahí tendréis toda la información. Pero bueno, básicamente y así súper rápido, deciros que el 18 de noviembre, viernes, es mi cumpleaños, voy a celebrar una quedada cervecera en el Iris Rover a las 8, pueden entrar menores hasta las 10 y media y que las 50 primeras personas que entren estarán invitarlas a una Paulaner por mi parte o a lo que quieran. Pero bueno, ya digo que para más información, no dudéis en pinchar en este vídeo tan gaseoso y tan acervezado y tan magnífico. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a pasar a lo que nos confirme en este vídeo, así que ya sabéis, no levantéis vuestro culo en el sofás y así yo en barra quemar esa cosa y seguid viendo el vídeo. Con 18 años me operaron del ligamento anterior cruzado y del menisco, y siempre digo que esa cicatriz me la hizo un tiburón blanco con una dente dura perifesta, pero jamás se la cole a nadie. Siempre que voy a invitar a una fiesta de disfraces voy pesadísticamente de lo mismo, o sea, cantantes de música, ya sea Poison, Kiss, David Bowie, Roque de Indefinida, cantante con mil pinchos y piercings bajo el pretexto de querer invitar a un cantante underground totalmente inventado por mi persona, etcétera, etcétera. Eso sí, sin olvidar, la vez que me disfracé de Junkie y nunca más en la vida de Dios. No me gusta nada la gente fumadora, o sea, besar ceniceritos no gracias. Las colaboraciones youtubers que me encantaría hacer serían con marcas de cerveza, con fabricantes de jaulas tiburonísticas, promocionando la gira de Rafael, apoyando la insonorización de la Renfe y por supuestísimo probando pipas de mil y un sabores. Soy la pequeña de tres, y eso tiene muchas ventajas pero también muchos vacíos legales, porque como ya sabéis soy la hermana plegatín. Mi nombre completo es un nombre compuesto y me llamo Carmen Victoria, a bello. Soy la mayor productora, distributora y exhibidora de bombas de humo del universo. Vacílame y hago chas. Y desaparezco para siempre de tu vida. Pero debo de reconocer que cada día me siento menos orgullosa de esta habilidad. Soy la única responsable de la extinción de los berberechos de la manga del Mar Menor, porque de pequeña era mi lugar preferido para irme a merendar. O sea, yo me metía al agua, me sentaba, ¿no? Porque sabéis que el Mar Menor te llega la agüita por el tobillo. Entonces me sentaba y me ponía a comer durante horas esos moquitos crudos berberechiles y mutantes del Mar Menor. Así que heme aquí la culpable de la extinción de los berberechos. Por cierto, ahora no soy capaz de comerme ningún fruto moco cascaril. O sea, de verdad, asco puro. Todo por empacho, ¿sabes? O sea, me comí medio Mar Menor, ¿sabes? Como para querer ahora otro moco, ¿sabes? Así, gratis. El insulto por parte de mis hermanas que más me hacía llorar de pequeña era cuando las muy cabronas me llamaban en invierno moco podrito y en verano cuando me moreneaba la piel me llamaban moco quemado. Eso sí, sin olvidarnos jamás del famosísimo ¡Ah, no me toques que tienes cármenes! Estudio dirección artística, cinematográfica y comunicación audiovisual y multimedia y gracias a ello y a los dioses olímpicos trabajo dentro del sector. He llevado mil piercings a lo largo de mi larga y ancha adolescencia. He llevado en la lengua, he llevado en el frenillo arriba, he llevado en la nariz, he llevado otro en la nariz, he llevado uno en el labio, he llevado múltiples en las orejas, sin olvidarnos de mis queridas dilataciones. Que las echo muchísimo de menos, eran mi sello macarrónico y ahora ya no las puedo tener y mi alma llora todas las noches. Soy portadora del anillo único, pero también de la colección de gafas más horrible y más majestuosa del mundo entero. Desde que tengo uso de razón, siento un absoluto rechazo hacia todo aquello que sea cursi. Hace unos pocos años, que no hubo en pocos, mi hermana Selena me obligó a regalar todos mis juegos de los Sims bajo el pretexto de que necesitaba salir a la realidad y hacer amigos orgánicos. Es decir, amigos de verdad. De pequeña era un híbrido entre Barón Dandy y niño sacado perfectamente de la película El Pueblo de los Malditos. Hace unos años hice un curso en Radio Televisión Española de locución y al loro presentadora de televisión, ¿vale? Y tengo pruebas de ello. A día de hoy llevamos ya siete muertos y una veintena de personas heridas debido al enfrentamiento entre los seguidores y los opositores del depuesto presidente egipcio, Mohamed Mursi. Centenares de seguidores del presidente se encuentran hoy manifestándose a las puertas de la sede de la Fiscalía General donde numerosos dispositivos de seguridad no han dudado en desplegarse y en adaptar gases lacrimógenos para dividir a los contendientes y evitar que los seguidores de Mursi se aproximen a la Embajada de Estados Unidos. Recordemos que el pasado 3 de julio las fuerzas militares dieron un golpe de Estado que derrocó al presidente que hoy por hoy se encuentra retenido por los militares. Tengo un serio problema con las líneas rectas, las líneas paralelas, las cosas simétricas y las cosas perfectamente cuadradas, ¿vale? O sea, tengo una paranoia cubriquiana, una frustración cubriquiana que no me deja vivir si las cosas no están perfectamente colocadas, simétricas y paralelas. De hecho, cuando me llegó la placa de los 100.000 tuve un microsegundo de felicidad hasta que de repente me di cuenta de que la placa estaba torcida. Mi cerebro sufrió una muerte cerebral, una parálisis momentánea y morí, 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 nunca sé cómo se dice, morí. Todo el mundo que me conozca sabe esta frustración que tengo por las cosas paralelísticas y simétricas y me hizo muchísima gracia porque en el chat de familia estaban mis padres contando a Cristina que me habían traído la placa y esto fue lo que escribió mi padre. Es como un Dina 4 y según Carmen la placa está un poco torcida. ¡Horror! Conociendo al Torito Torita. Tengo manos espejo. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que hace una, lo hace la otra. O sea, de hecho, cuando lo ves, no puedo. Cuando me estoy maquillando, la otra mano está ahí rara, rara. Así que imaginaros el duplicado de cosas que puedo hacer aquí con mis manitas. Me hago muchísima, muchísima gracia a mí misma cuando de repente me encuentro con cosas que he escrito en algún momento de mi vida. Porque siempre estoy escribiendo cosas, ¿no? Conozco a alguien, escribo algo. Me pasa algo, lo escribo. O sea, todo el rato. Y entonces el otro día me encontré una nota de no sé cuándo que me hizo muchísima gracia y os la voy a leer. Atentos. Se vuelve a abrir el cajón masculino en los olvidos. Menuda fiesta de mierda debe de haber ahí dentro. Me hace muchísima gracia porque realmente lo pienso, ¿eh? O sea, ese cajón debe de estar podrido, chaval. Soy capaz de controlar a veces mis sueños en la siesta, ¿vale? Yo no sé si es porque duermo en una fase REM súper superficial. Pero os juro que a veces me monto unos sueños de dos microsegundos la mar de molongos, ¿eh? Mi madre nos ha llamado siempre y nos llama siempre a sus tres hijas, sus perlitas trianeras. Por mucho que vaya de macarrónica por la vida, en el fondo y en la superficie soy la persona más peliculera y romántica de esta vida, ¿vale? Y por eso estoy totalmente convencida, aunque se me resista, que el mundo tiene preparado algo grandioso para mí. Soy racista canina. Lo siento muchísimo, pero perros pequeños y duros, no. Los perros de mis sueños serían un rollo bollero de Berna o sabueso tipo Bloodhound y ya sabéis, Sodapop y Ponyboy. Siempre, 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 siempre tengo que dormirme viendo una película. Y casi siempre esa película es El señor de los anos locos. Os he mentido a todos. Mi primer vídeo he subido a YouTube no es este que veis aquí, no es el primero que aparece en mi canal. No, es uno de 2008. ¿Dónde aparecen estos dos seres? Me encanta pasar tiempo conmigo misma, o sea, me caigo muy bien y yo creo que por eso no me importa nunca estar sola ni tengo miedo a la soledad. Soy así de guay básicamente, aunque realmente lo que soy es una pringada porque nadie soporta estar conmigo más de 10 minutos, ¿vale? Entonces he tenido que aprender por fuerza a divertirme yo sola. Sí, es así de triste mi realidad, ¿vale? Pero lo bueno es aceptarlo y sacarle el lado positivo. Yo ya se lo sacaba y me lo paso pipa conmigo. Sin saberlo me saqué el título de psicóloga pasiva y es algo que me encanta porque así me siento útil para con los demás. La película que más, más, más miedo me dio en mi infancia fue nada más y nada menos que Mars Attacks. Y todo para descubrir años después que se trataba de una maldita comedia. En serio, no sabéis a qué niveles me daba miedo, o sea, todos los días dormía con mi madre y no paraba de tocarle todas las partes de su cuerpo para hacer tirarme así de que no se había convertido en esqueleto fosforestente. Tengo una peca incolora y con volumen en mitad del jepeto. A ver si adivináis dónde. Mi padre me ha llamado siempre su torito, básicamente porque era una cabra loca muy masculina y también diente agudo, porque me encantaba morder los mandos de la tele, los cables de teléfono, o sea, cualquier cosa me encantaba morderlo. Tanto que con 14 años me regalaron un montón de mordedores para bebés para que dejara en paz el mobiliario doméstico, pero tío, o sea, los mandos siempre supieron mejor. Mis películas preferidas siempre serán El Señor de los Anillos, La Ciudad de los Niños Perdidos y Hedwig and the Angry Inch. Creo que me repito más que El Maldito Ajo. Llevo con esto de aquí, La Llave de la Vida, desde el 2007. Estoy obsesionada con La Llave de la Vida y siempre que puedo le cuento la historia del juicio final a quien sea. Con 24 años me quitaron las dos molas del juicio de abajo sin necesidad de que el dentista pusiera su pie en mi cara para tirar ahí de la mola a muerte. Y me hicieron entrega de ellas en un cofrecito más majo del tesoro. A lo largo de toda mi vida me han llamado de muchísimas maneras. Capi, Carpi, Carpinta, Combinado, Charms, Charms City Cakes, Carmex, Chatun, Carmenzón, Pezón Calzón con Azúcar y Turrón, Sal y Pimentón y una reta y la más de nombres relacionados con pezones. Odio muchísimo tener que sacrificar canciones o grupos enteros de música simplemente por el hecho de que me recuerden a una persona que no se merece estar en mi pensamiento. Me ha pasado con grupos que amaba con la fuerza de los mares y ahora no puedo escucharlos porque me recuerdan a alguien y me reviento. O sea, sé perfectamente que algún día acabaré haciendo una película con Daniel Sánchez Arevalo, ¿vale? O sea, lo sé yo, lo sabes tú, lo sabe el mundo entero, pero chiquito, es que todavía él no se ha enterado, ¿o qué? Así que por Dios y por la Virgen y por Cristo del Gran Poder, o sea, hashtags, a tu tiple. Durante toda mi adolescencia y parte de mi periodo maturativo, tuve a mi padre en la agenda del móvil bajo el nombre de Las Cagao. Porque en serio, cuando recibías una llamada del payo, te había pillado. Cuando algo se pone de moda, siento la imperiosa necesidad de decir chao, chao, pescado, hasta luego, luego, manelo. Desde siempre, las personas que prefieren a los gatos antes que a los perros me provocan una profunda e injustificada desconfianza. No soporto, no soporto, no soporto las discotecas. Y recuerdo que cuando me obligaban a ir, cumplía 10 minutos para a continuación hacer mi famosísima bomba de humo y desaparecer. Pero claro, cuando no podía hacerlo, ¿sabéis lo que hacía aquí la menda? O sea, se metía al baño, se encerraba y se echaba unas cabezaditas hasta que ya fuera una hora no pringada, en plan 3, 4 de la mañana, decir, tú, tú, me lo pasas súper bien, me piro a mi casa. Eso serían mis trucos para aguantar en las discoteques, en serio, es que las odiaba mucho. En mi casa el nombre de papá y mamá nunca se ha estirado, ¿vale? Siempre les hemos llamado el payo y la mamá, o más concretamente el payo malayo y la mamasota. Y mi madre me va a matar por esto por haberos lo contado, porque odio muchísimo que llame a mi padre el payo malayo o el papagayo. Pero sí, así se han quedado y así van a ser siempre. Soy mujer de a las 21.00 estar metida en el sobre, planchando la oreja, o sea, dentro de mi camastro, ¿vale? Y en verdad no lo paso fatal porque tengo que bajar las persianas, porque los rayos solares y los niños jugando felizmente por la tarde me distraen de las garbas de Morfeo. Así que jamás oséis tener una conversación conmigo, ni por teléfono ni por WhatsApp, a partir de las 9 en la noche, porque esta menda está más tronco que un ant. De pequeña salí en el programa de Bertinos Borne, Lluvia de Estrellas, diciendo ¡Ánimo, Silvia! A mi vecina que fue para cantar la canción de... Desesperada A estas alturas de mi vida me he dado cuenta de que la única forma que tengo de tener un maldito perro es, primero, independizándome, y segundo, echándome un novio para que le cuide mientras yo trabajo. Así que sí, que dé comienzo la caza, que dé comienzo la búsqueda de novios a Tunguero para conseguir mi fin, tener un shush en propiedad. En la isla de La Palma salté en parapente junto a la mamá. Yo sobreviví, pero ella comió tierra volcánica como si no existiera un mañana. Cuando voy andando sola por la calle, o sea, me encanta imaginarme conversaciones con personas a las que le diría cuatro cosas, y me flipo mazo, o sea, dejándoles ahí súper planchados con mis frases totalmente inesperadas y nada preparadas. Así que sí, os desafío un duelo lingüístico y discursivo porque os gano fijo. Total, me lo traigo preparado de casa. Soy una persona bastante masoca porque me encanta ir a sitios como el dentista, el médico, rehabilitaciones, sacarme sangre, etcétera, etcétera. O sea, es que me encanta que me hagan cosas, ya sean incluso malas como buenas, no sé, parece que me gusta que me toquen de cualquiera de las maneras. Hola, ¿queréis hacer una película de snuff conmigo? No, gracias. Esto sé que va a doler a mucha gente, pero ya os lo he dicho alguna vez, y es que soy cero cero cerísimo fan de todo lo que tenga que ver con el mundo hariputiense. Lo siento un montón, pero es que no me atrapó jamás. Gracias a esta magnífica plataforma de YouTube descubrí que tenía una hermana gemela en Barcelona, que me encontréis tremendos parecidos a gente pornográfica como Sasha Gray, youtubers como Jessie Smiles, Artistas como Anastasia, Martina Klein, Joan Osborne, Megan Trainor... Ah, bueno, eso sí, sin olvidarnos de que muchísimas me decís que soy la Bridget Jones española. Y es que me encanta de estas formas majamente llamarme gordi gordi, ¿sabes? Pero no, en serio, gracias por vuestros piropos, sé que lo hacéis de todo corazón. Y en el fondo son tierronas, eso quiero pensar. Y por último, y no por ello lo peor, tengo que reconocer que profeso un odio extremo hacia el género masculino, pero reconozco que no puedo concebir mi vida sin ellos. O sea, maldita sea cuantos odio. Y bueno, hasta aquí el 50 de clases sobre mí. Espero que os haya gustado, que os haya reído un poco, que hayáis conocido más cosas de mí, sin que os haya provocado que me odiéis en demasía. Yo me lo he pasado súper bien haciendo esta recopilación porque la he estado pensando muchísimo y me ha hecho mucha gracia porque no hay que decirlo. Así que espero que si os ha gustado a vosotros que le deis a me gusta, que me dejéis comentarios de lo que sea, si es que coincidís conmigo en que también acabáis, estéis con los verberechos de la manga del mar menor. Y nada, si estabais dando una vueltica por YouTube y de repente os habéis topado con uno de estos vídeos de cotilleo máximo y os ha gustado y habéis pensado odio a esos olímpicos, esa estatía, es insoportable, pues suscríbete. O sea, no hay nada mejor que odiar a la persona que estás viendo, tía. Podemos obviar lo que acabo de decir, ¿vale? No tiene ningún sentido. Pero bueno, que si te ha gustado el vídeo, que te suscribas, yo encantada de la vida te recibo. Y bueno, para todos los ranciones de la vida que han visto este vídeo con cara a doler vinagre y con cara a doler mierdecita, pues deciros que, en fin. Así soy yo, pero eso no implica que así deba ser. Así que abierta estoy a cambiar ciertas cosas de las que no estoy orgullosa. Porque de eso se trata este juego, de siempre intentar ser una mejor persona. Y bueno, nada más que contaros que me podéis seguir en mis únicas redes sociales, que son Twitter e Instagram, que ambas son chatunga. Y nada, que me las payo a un payo, como he dicho, a la barbecue este sábado de noviembre. Un día muy propio para una barbacoa. Pero bueno, si hay comida y bebida, la dicha siempre es buena. Así que nada, que me las payo a un payo, que un besazo muy, muy grande para todos. Que vayáis a ver el vídeo de la quedada, no me falléis. Y nada, que os mando un besazo en el culazo tremendo. Y nada, eso, que chocho pescado y hasta luego, luego, Manelo. A ver, que sé que algunos os estaréis muriendo y quiero recompensaros por haber llegado hasta el final. Os voy a deleitar con el susodicho vídeo del 2008 con mi hermana Selena y conmigo. Así que aquí os dejo un cacho donde encima está mi reina Nani Nani. Y abajo os dejo el link del maldito vídeo, ¿vale? O sea, en fin, id a verlo. María, María. ¿Dónde tiene mi desfactoris? María, María, que no a ti no. Bueno, pues yo salía. Breve, breve, breve. Y ya. Pues María, no dejas hablar entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!